La, 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 si el fuego tiene ya su guaguacón La, 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 la Hoy siento gran emoción, voy a cantarle a mi tierra A esa famosa región llamada Perla Zudeña Su hogar es un brillor, radiante como la estrella Y con su elegante andar y admiran en tu ventera Sin fuego yo a ti te llevo metido en mi corazón Y por eso con orgullo te doy esta inspiración Óyelo bien, mi hermano, si el fuego tiene su guaguacón Óyelo bien, mi hermano, si el fuego tiene su guaguacón Si el fuego tiene su guaguacón Si el fuego es basura que mal me gusta mi compadre Eso te lo digo yo, buen día Óyelo bien, mi hermano, si el fuego tiene su guaguacón Esta ruguita rica, tengo otro lo pongo yo, yo traigo el guaguacón Óyelo bien, mi hermano, si el fuego tiene su guaguacón Vene, 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 vene Que rico es la goza que ya se formó el rumbón Óyelo bien ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! Para ti a fuego me voy a huarachar a poco Para ti a fuego me voy a huarachar a poco Para ti a fuego me voy a huarachar a poco ¡Alimenta! ¿A dónde? ¡Ay, pase un fuego, caminando! ¡Cuándo se va a dar la vida! ¡Pase un fuego, caminando! ¡El mundo solo es el mundo de allá! ¡Veo pa' allá gozando! ¡Pase un fuego, caminando! ¡Cuándo se va a dar la vida!